Buenos días, nosotros somos estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, Plantel 35 San José Uquila, de la Especialidad de Técnico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, del Submódulo 1, Ensambla e Instala Controladores y Dispositivos Periféricos. En este video le presentaremos tres estudiantes que cursamos el segundo semestre en el Grupo 201, los cuales somos... ¿Y se paga la palabra de Bravo? Bueno, Felipe y Pacheco. Muchas gracias a los abuelos. En este video nosotros les hablaremos de Driver Genes, su instalación y su funcionamiento. Driver Genes es una aplicación de adictar que, como fuente, con múltiples características para adictar y actualizar todos los niveles computadores de hardware presentes en la plataforma. Este software presenta automáticamente a los computadores de PC con el escaneo de equipo real y tecnología logística, proporcionando una utilización instantánea de identificar los controladores correctos y necesarios que nos recupera la nube en línea de procesos de instalación automáticamente. Como objetivo tenemos poder brindar una información eficaz sobre Driver Genes mostrando sus funciones y utilidades, mostrar una correcta instalación y uso de este hardware, brindando un proceso correcto y eficaz. Informar sobre la importancia de los controladores porque es muy importante su actualización y un buen funcionamiento. La importancia de Driver Genes es que su función principal es conseguir que tanto el sistema como los componentes de hardware puedan comunicarse y entenderse. En caso de no contar con los controladores necesarios y adecuados, nuestro equipo no funcionará correctamente. Con Driver Genes tenemos la facilidad de que nuestros controladores siempre estarán actualizados para que nuestro equipo funcione correctamente. Este software es muy fácil de utilizar para cualquier usuario. Para empezar vamos a descargar y una vez que esté descargado lo ejecutamos a la orilla del instalador. Esperamos unos segundos y como podemos ver ahí nos sale la opción del idioma y como ya viene en español pues lo dejamos y le damos aceptar. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a aceptar los términos que tiene ahí, los vamos a leer, los vamos a aceptar. Le damos a siguiente. Siguiente. Y esperamos a que termine la instalación. Por lo general nos suele tardar mucho, más que unos minutos y vamos a esperar. Esperamos lo que se está descargando. Y una vez terminado solo quedaría esperar a que se abra el programa. Y como podemos ver, pues ya se ejecutó correctamente, ya aparece en nuestra pantalla. Ahora le doy pase a mi compañero Aarón. Yo les voy a explicar la parte del inicio y de la actualización. Tenemos el apartado de inicio en donde, donde podemos hacer un análisis de los drivers que nos hacen falta para actualizar. Tan fácil que tan solo le daremos clic a iniciar análisis y se iniciará un análisis de los drivers que faltan. Luego de ahí, luego de ahí tenemos que esperar un momento. Después de que termine el análisis, nos enviará a la partada donde dice actualizaciones de controles. Donde podemos elegir que driver podemos actualizar. Esto es decisión si queremos actualizar uno o dos o más drivers. Y si queremos actualizar todos los drivers, nada más daremos clic en donde dice actualizar todos los drivers. Que de una se actualiza. Debemos esperar un momento. Esto podría demorar si es la primera vez que lo hacemos. Si es la primera vez que usas este software, podría demorar más. Porque debe de buscar todos los drivers necesarios. Una vez que haya finalizado, te indicará que reinicies tu máquina. O si no, en otras ocasiones no te lo pedirá. Así que es muy fácil actualizar los drivers en este programa. Vamos a la copia de seguridad. Acá podemos hacer nuestra propia copia de seguridad de los controladores que tenemos. Como vemos acá se están cargando todos los controladores que tenemos en nuestra PC. Así que esperaremos. Como vemos ya cargó. Acá tenemos todos los controladores que tenemos que estamos utilizando. Les damos siguiente y vamos a este archivo. Lo seleccionamos. Y tenemos cuatro opciones. Acá podemos elegir cualquiera de las cuatro opciones. Pero si no queremos tener problemas, más adelante. Le damos en archivo de instalación automática. Esto hará que todos los controladores se guarden dentro de una carpeta. Para que, posteriormente, una vez que se haya copiado, que con tan solo darle ejecutar, podremos usar todos los drivers o controladores. Y con la opción del lado nos mostrará como se guardará el archivo. Y como vemos, este archivo es portable. Le damos siguiente y como vemos, se está copiando todos los controladores. Así que esperemos. Como vemos aquí, después de toda la descarga, todos los archivos han sido copiados con éxito. Y nos da también la ruta donde los podemos encontrar. Como nos los indica en esta parte. Y para hacer la prueba, nos dirigimos al buscador de archivos y copiamos esta dirección. Y como vemos, acá tenemos driver genios. Lo podemos ejecutar desde aquí mismo, cuando no lo tengamos instalado. Pero como en este caso ya estamos instalando ese programa, no va a ser necesario. Nuevo. Y ahora le doy paso a mi compañera Ilse. Ahora nos dirigimos al apartado de restauración de controladores. En caso de que necesitemos formatear nuestro ordenador o reinstalar Windows, podremos utilizar la copia de seguridad de los drivers. Para volver a instalarlos de forma automática. Esto es un paso que podremos realizar desde este apartado. Limpieza de los controladores. Desde esta función podemos eliminar todos los paquetes de drivers no válidos para el sistema. De forma que podamos eliminar archivos de nuestro disco duro que no nos sirvan. Y ahora le doy paso a mi compañero Aaron. Ahora vamos con el apartado de opciones y herramientas. En este caso las opciones se dividen por generar copia de seguridad, restaurar, actualizar, descargar y monitoreo. En general el idioma va a ser español y el tamaño de texto lo podemos cambiar. Al igual que el idioma, el tamaño de texto lo podemos cambiar a mayor, menor y mediano. También tenemos tres ventanas o tres cuadros especiales que son. Ventana principal donde maneja el sistema. Por si queremos agrandar o minimizar. La segunda es cuenta de usuario. Y la última es buscar actualizaciones automáticamente. Esto ya sea para que no sea fácil actualizar nuestro driving game news. En alguna ocasión, lo segundo de la copia de seguridad es que esta se divide en archivos y archivos de extracción automática. Ya sea el tipo de extracción que se realice y también podemos separar los volúmenes en kilobytes. Al restaurar también tenemos dos bandejas de cuadradito donde nos mostrará un mensaje de alerta si el controlador no es compatible. También tenemos lo que es reiniciar. Podemos mostrar si es que nosotros debemos realizar una reiniciación. En nuestra aplicación o si también deseamos realizar un reinicio del ordenador. Todo en base a los que estos programas contenga. Y por último viene siendo lo que es el monitoreo. Que este te ayuda a habilitar el hardware. Esto es recomendable dejarlo por defecto independientemente si sabes cómo utilizar estos controladores. Driver Genius según tu criterio. Enseguida les mostraremos nuestra conclusión. Nosotros obtuvimos como conclusión que utilizar Driver Genius es una muy buena opción. Ya que es una aplicación gratuita y muy fácil de utilizar para cualquier usuario. Esta nos va a indicar si hay que actualizar algún driver. Lo vamos a actualizar. Si hay que instalarlo también nos lo va a actualizar. Porque como sabemos nuestro equipo no puede funcionar de manera adecuada sin nuestros controladores. Ya sea instalados o actualizados. Entonces pues esta aplicación nos va a facilitar eso. Y nos va a ayudar para que nuestro equipo funcione eficientemente por un largo tiempo. Eso es todo y muchas gracias.